hola familia buenos días aquí voy a hacer el jugo de alan pero no voy a poner el hielo ok está el nopal está la manzana y está la piña ok la voy a poner en el no sé aunque ya lo dije el vaso con que lo estoy poniendo porque estuve sacándole las las fugas que tenía el nopal y no quería pincharme ya me pinché de mi azúcar amanecí con 209 no está mal para mí porque me tuve que inyectar en la noche ok aquí está entonces mi café lo voy a tomar después el agua no quiero que sea no quiero que sea tan ok aquí ustedes lo puedan ver bueno yo creo que sí que necesito no perdón no calme el cómico no están durmiendo una y i i Ahí Vamos a ver Me gusta tomarlo Con pitillo Sí, Alan Está riquísimo Ok Tu jugo Ok, espero que me sirva bastante Gracias Bye, bye Gracias, Alan